La Feria de Turismo Rural Comunitario Los Santos nace a partir del acompañamiento que lleva el programa de gestión local con la Asociación Ecológica y Agroturística Los Santos. Algunas necesidades a las que responde la organización de la Feria son organizar una actividad que aglomere las iniciativas locales de la zona alrededor del turismo rural, propiciar la articulación entre actores que generen encadenamientos económicos locales en el tema del turismo rural a través de un esfuerzo colectivo cogestionado, fortalecer la asociación como un actor importante y con capacidad organizativa en la zona, posicionar el turismo rural como un modelo de turismo deseado para la zona. Objetivos que se plantearon para la actividad fueron tres, visibilizar la mayor cantidad de iniciativas locales posibles en la región de Los Santos, generar un mapeo de las iniciativas turísticas de la zona, instaurar la feria año con año como una actividad turística importante de la región. En relación con su metodología, contiene características como es participativa, integradora de diversas poblaciones, promovió valores organizativos y de forma cogestionada. Además, trabajó con el ciclo de la planificación local. En general, se hizo basada en un enfoque constructivista y haciendo una lectura crítica del entorno. Algunos pasos que podemos identificar de manera concreta y a manera de una receta, hicimos lo siguiente. Se concibió la idea, buscamos actores aliados en la zona, se formó una comisión organizadora, se realizó la construcción de un plan de trabajo colectivo, se agendaron reuniones de seguimiento, la víspera de la actividad se realizó la última reunión previa al desarrollo de la feria y finalmente se concluyó con una evaluación general de la organización de la feria. Algunas claves por medio de las cuales la feria fue un éxito. Se hizo una distribución de responsabilidades entre actores y participantes, se fomentó la buena comunicación, se realizó una importante coordinación interinstitucional en la zona, además se contactó con actores de la región como medios de comunicación, empresas, instituciones, grupos culturales organizados, entre otros, lo cual fue fundamental para difundir la información. En el caso de la UNED se integró al centro universitario de la zona, en este caso San Marcos, a estudiantes de la zona, otros programas de la dirección de extensión y otras dependencias universitarias. Además se hizo un fuerte uso de las redes sociales para comunicar dentro y fuera del territorio y se implementó una buena planificación para mejorar y manejar los imprevistos. En general la buena práctica contiene las siguientes características. Se organizó desde la región mediante una coorganización local con uso de recursos mayormente locales, la participación fue diversa en la región y quedaron instaladas capacidades de organización. Se descubrieron potenciales turísticos que no estaban visibilizados. Además la feria tiene un espíritu de compartir y no de generar lucro. Todos los productos de la feria tenían iguales oportunidades de participar y la feria manejó un sentido integral proporcionando muestras de productos, servicios, alimentación y actividades culturales. Finalmente algunos resultados o productos de la feria dentro del proceso. Se identificaron iniciativas y proyectos en la zona de las que no se conocían. Se logró evidenciar que existe un mercado oferente para el turismo rural comunitario. Se propone continuar con la feria como una actividad anual permanente y el ICT está en plena disposición de apoyar la iniciativa y dar seguimiento a la feria.